Saludos, les habla Kevin Martínez de Modern News Puerto Rico con una actualización sobre el Inves 92L. Sí, ya es un sistema de investigación y esto significa que todavía el sistema es una ondas tropical, pero se le cataloga como una zona bajo investigación para empezar a correr los modelos de huracanes, los modelos especializados en trayectoria e intensidad para entonces ayudar un poquito a mejorar ese pronóstico y ver qué finalmente pudiera estar ocurriendo en cuanto al futuro de este sistema que todavía se encuentra como unos 6-7 días de distancia de su punto más cercano a Puerto Rico, así que tenemos días para observarlo, pero hemos visto tendencia. En el día de hoy, poco a poco se va definiendo la cosa, pero vamos a eso en breve. Mientras tanto, acá en Puerto Rico localmente pues tenemos todavía tiempo estable, caluroso, dominando durante los próximos días. Sí hemos visto que la humedad ha aumentado un poco y eso pues está ayudando a la formación de aguaceros localmente fuertes en sectores del interior oeste de Puerto Rico, también algunos aguaceros en la zona este de Puerto Rico y también zona metropolitana. Esto va a continuar durante los próximos días, así que el parrotron que vimos en el día de hoy se repite para mañana y el calor va a continuar bastante intenso. De hecho, vean que las máximas para mañana, 94-95 grados en la zona norte-este de Puerto Rico, bien caluroso, 90-92 grados en el sur y oeste de Puerto Rico, así que estas temperaturas van a continuar durante los próximos días. Ahora sí, moviéndonos entonces hacia el próximo sistema de interés que es esa onda tropical que se encuentra allá al suroeste del Cabo Verde, como les dije, el INVES 92L, véanlo aquí, se puede apreciar fácilmente esa zona de circulación que ya poco a poco va desarrollando, así que el Centro Nacional de Huracanes ahora le otorga un 80% de potencial ciclónico durante los próximos 7 días, 60 en los próximos 2 días. Así que poco a poco vamos viendo esa organización. De hecho, en la imagen de humedad, vean que el sistema, la circulación, esa rotación del sistema poco a poco está succionando humedad desde el cinturón de humedad tropical que se desarrolla en la zona ecuatorial del planeta y pues eso está provocando un gran campo de humedad que lo está protegiendo del poquito, porque es que no hay mucho tampoco aire seco que tiene al norte y oeste del sistema, así que también los vientos cortantes están bajos en esa zona, las temperaturas oceánicas están en territorio récord, de hecho, las temperaturas oceánicas en el Atlántico, entre el Caribe y África, se encuentran ya en el nivel que normalmente están en el mes de septiembre. Así que imagínense ustedes lo caliente que está en la agua. Así que este sistema tiene todo a su favor para un desarrollo gradual durante los próximos días y aquí vean entonces las imágenes del satélite que básicamente muestran una buena estructura, poco a poco se va definiendo, comienza a desarrollar zonas detronadas, todavía le falta un poquito, pero pues ya durante los próximos 2-3 días pudiéramos ver un desarrollo de una depresión tropical a través de Puerto Rico. Como les mencioné, hemos visto cambios. Poco a poco una tendencia en los pronósticos se los voy a explicar en los próximos minutos, así que mucha atención, este es el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, el de las 8 de la noche. Pueden ver que todavía la zona, recuerden que esto no es un cono de trayectoria, esta es la zona dentro de la cual el sistema se puede formar durante los próximos días. Puede formarse aquí, acá, aquí, acá y dependiendo de donde se forme, pues va a ser su trayectoria. Por ejemplo, esto es un ejemplo, si se forma por aquí, tal vez la trayectoria es para acá, si se forma por aquí, tal vez es un poquito para acá. Así que esto, esto que ustedes están viendo aquí no es trayectoria, esto es zona de posible desarrollo ciclónico. Y pueden ver que todavía es bastante amplio, así que hay que ver cuán rápido es el desarrollo del sistema y si ocurre rápido, pues pudiéramos pronunciar fortalecido, pero si se tarda un poquito más, pudiéramos verlo acercándose más hacia este sector en un proceso antes de formarse. Pero quiero que observen que el área de posible desarrollo cambió con respecto al boletín anterior. Este es el boletín de las 2 de la tarde, que tenía 70%, y el de ahora, vean que lo desplazaron un poquito más hacia el oeste. Esto, pues nos acerca un poco más al sistema, a nuestra zona, pero ¿a qué se debe esto? Bueno, primero que nada, les quiero mostrar aquí el modelo, lo que es el modelo GFS, en la página de Windy, y básicamente esta es la acumulación de viento durante los próximos 5 días. Estamos a 5 días. Déjenme poner aquí el bolígrafo, rapidito, para poder explicar lo que estamos viendo. Vean que aquí tenemos la zona de viento, poco a poco su trayectoria, aunque ciertamente pues le da aquí un girito hacia el noroeste. Pero quiero que ustedes vean entonces ahora el modelo, lo que es el modelo europeo, para que ustedes puedan ver cuál es la comparación con el modelo GFS, así que el europeo. Vean que también una tendencia general hacia el oeste, oeste y noroeste, durante los próximos días. Ahora, cuando expandimos esto a 10 días, ahí es que surge la incertidumbre. Vean que a 10 días, el modelo europeo, pues claramente nos muestra un sistema que se mueve en dirección hacia el Caribe, afectando el norte de las Antigas Menores, Islas Vígenes, Puerto Rico, República Dominicana, durante los próximos días. Pero, cuando activamos entonces el modelo GFS, vemos un cambio drástico, completamente hacia el norte. Y eso es justamente antes de acercarse al Caribe. Así que vean que el GFS, el americano, pues básicamente nos mueve el sistema hacia aguas abiertas del Atlántico. Y podemos apreciar que hay una batalla grande en cuanto a los dos principales modelos. El europeo, por una parte, pues lo mueve directamente hacia el Caribe, pero entonces el modelo GFS, pues lo aleja hacia el norte. Pero, esta corrida del GFS, como podemos apreciar aquí, cuando combinamos con los miembros del modelo GFS, que consideran la incertidumbre en el pronóstico, vean que la gran mayoría de sus miembros, de los derivados del GFS, lo traen hacia el Caribe, hacia, en dirección general, muy cercano al sur de Puerto Rico, o pues más cerca, un poquito más por el sur. Obviamente eso va a depender, recuerden que esto es a más de 5 días, puede ir variando. Y muy pocos de sus miembros, pues lo acompañan al modelo principal, en un giro hacia el norte. Esto puede implicar que realmente lo más probable es que el GFS esté teniendo un problema en cuanto a su corrida, y esté asumiendo que la trayectoria va a ser hacia el norte, pero pues ciertamente hay algunos miembros que lo apoyan, así que no se puede descartar este escenario del todo. Pero, como pueden ver, la gran mayoría de sus miembros, considerando la incertidumbre, lo traen hacia el Mar Caribe. Así que esto es un dato importante a considerar. En cuanto al conjunto, en los miembros de todos los modelos principales del planeta, el europeo, el GFS, el modelo británico, que es el UKMED, el canadiense, que es el CMC, pues vean que la gran mayoría de los modelos también lo mueven en dirección general hacia el Caribe, hacia el noreste del Caribe, muy cerca al sur, o sobre directamente de Puerto Rico. Así que podemos ver en la tendencia, claramente, aunque sí, todavía se pueden apreciar, que algunos de esos escenarios lo mueven hacia el norte, hacia aguas abiertas del Atlántico, que es una posibilidad que todavía no se puede descartar, dada el desarrollo que está teniendo el sistema un poquito rápido durante las últimas horas. Pero, pues no se puede descartar que el sistema se pueda acercar hacia nuestra zona. Los miembros del europeo, específicamente, vean que la gran mayoría lo mueven en dirección hacia el Caribe, como un sistema débil, como una tormenta, una depresión, o una onda tropical activa hacia nuestra zona, y entonces los modelos de los miembros del modelo GFS, pues pueden ver, esta es la corrida de las 12, no la más reciente que les acabo de mostrar, pues lo traen en su, ¿verdad? Se dividen en esos dos campos, unos hacia el norte y otros hacia, en dirección hacia el Caribe, y pueden ver que la gran mayoría, pues lo mueven en dirección hacia el Caribe. Así que, de nuevo, es una tendencia que estamos viendo poco a poco en estos modelos. Así que, por esa razón, el Centro Nacional de Duracanes ahora desplaza ese cono, o esa área, de posibilidad ciclónica de desarrollo, más hacia el Caribe. Esto significa que estamos en un sistema que es de interés para Puerto Rico, las Antillas Menores y el Caribe en general. Así que, no podemos bajar la guardia, todavía el sistema no se ha desarrollado, y hasta que no se desarrolle, no vamos a tener una idea firme y clara de cuál pudiera ser el futuro del sistema. Todavía no se puede descartar que el sistema se desarrolle rápidamente en una tormenta huracán, y gire hacia más ventas del Atlántico. Pero, como les he estado explicando, la gran mayoría de los modelos ahora, pues lo mueven en dirección general hacia el Caribe, por el sur de Puerto Rico, o muy cerca sobre Puerto Rico. Esto sería para viernes, sábado, de esta semana entrante. Así que, todavía tenemos 6, 7 días de distancia para observar los cambios. Todavía no hay un panorama específico, así que todavía esto no está escrito sobre piedra. Pero, tenemos que estar muy atentos durante los próximos días a este sistema, que ciertamente las tendencias se están moviendo hacia el Caribe, y tenemos que estar muy atentos a esa tendencia durante los próximos días. Por el momento, no hay activación en cuanto a aviones casohuracanes. Todavía se encuentra muy distante en el este del Caribe, en el este del Atlántico, debo decir. Pero, muy probablemente, pues ya durante los próximos días, veamos que los aviones casohuracanes se vayan posicionando en el Caribe para comenzar a investigar el sistema a mediados o finales de la semana. Así que estaremos bien atentos a esa información. Pero, nuevamente, hay que estar pendientes durante los próximos días, debido a esas tendencias que hemos estado viendo a través de algunos de los modelos principales de este sistema durante su futuro. Así que estaremos bien atentos, seguiremos actualizándoles. De hecho, aquí, por último, el pronóstico extendido para los próximos días. Tiempo generalmente estable, caluroso durante los próximos días, pero ya vean que para viernes y sábado, pues comienza a aumentar la posibilidad de lluvia. Que, mire, son buenas noticias, porque como pueden ver, las temperaturas comienzan a reducirse un poco, pero tenemos que estar pendientes a ver cómo va a ser ese desarrollo hacia nuestra zona, que por lo pronto, ningún modelo muestra un sistema fuerte sobre nuestra zona, sino más bien lo traen debilitado, como una tormenta, depresión. Así que son buenas noticias, porque podrá traer lluvia y refrescar el ambiente. Pero, el riesgo de viento va a depender de su desarrollo. Y recuerden que estos sistemas pueden, en ocasiones, estar en una sorpresa, como fue el caso de Fiona, a última hora, que se pronosticó que se convirtiera en huracán, y pues así ocurrió. Así que tenemos que estar pendientes durante los próximos días. Hasta aquí el informe. Durante los próximos días seguiremos informando, así que estén pendientes también en nuestra página en Facebook, Weather News Puerto Rico. Que tengan todos un excelente resto de su fin de semana.